Hizo entrega formal de las tarjetas de prepago a estudiantes de la Escuela de Trabajo Social, la Universidad Politécnica de Chiapas, así como de la preparatoria número 5. Cabe recalcar que con estas tarjetas el costo para los estudiantes se reducirá a 3 pesos. Y que este esfuerzo que hoy se hace en la Escuela de Trabajo Social, en la prepa 5, con la Politécnica, se haga en todas las escuelas que estén desde luego en la calle central y cercanas, también para que vayan a la propia escuela a hacerlo. Esto es el esfuerzo para todos los estudiantes de la ciudad, no solamente para usted en la vida central y calle central, pero sí que se vaya a afiliar a las escuelas. Además de esta entrega, Juan Sabines comentó que el Conejo Bus brindará servicios de forma gratuita por una semana más. Como nos falta todavía mucha afiliación al programa, como no ha habido 100 tarjetas, pero no han ido todos a recargarlas, vamos a pedirles a la empresa de transporte que nos dé una semana más. O sea, que de aquí hasta el sábado siga siendo gratuito la expetición de transporte. El domingo ya que se cobre... Con imágenes de Mario Tazías, José Manuel Aragón, Fuerza Informativa Azteca. Ya lo escuchó, será hasta el día domingo cuando se empiece a cobrar el servicio del Conejo Bus. Por cierto, será en el mes de febrero cuando esta nueva era del transporte llegue a Tapachula, al ponerse en marcha el Huacalero, la siguiente ciudad programada con unidades que funcionan con biodiesel. Y se tiene contemplado impulsar ese programa también en Comitán. Pero por lo pronto en la capital chiapaneca el Conejo Bus se ha convertido en todo un atractivo turístico. Como escucha, largas filas se han creado para subir a conocerlo y echar una paseadita. Lo malo es que muchos no están cuidando las unidades. A tan solo una semana de que el Conejo Bus circula por la ciudad capital, la población ha respondido positivamente y muchos no dejaron pasar la oportunidad de conocerlo. Incluso se formaron grandes filas, pues muchos se subieron para dar una vueltecita. Imagino que ya era la novedad y la gente quería conocer más que nada el tipo de unidades, cuáles se metieron aquí en la ruta 1 y en la ruta 2, pero ya la gente ya las conoció, ya se subió al servicio, así como te repito, y está contenta. ¿Y usted ya las conoce? Todavía no me he subido a ningún Conejo Bus. Si usted aún no sabe de su funcionamiento, ponga mucha atención. Lo único que hay que hacer es adquirir su tarjeta de perpago Conejo Bus en los locales de Banchiapas de esta capital. Las cuotas son las siguientes. 4 pesos a la población en general, 3 pesos a estudiantes con su tarjeta personalizada, 2.50 a personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes. Ah, pero no hay que olvidarnos que son unidades especialmente para transportarnos cómodamente y con mayor seguridad de un lugar a otro, por lo que mantenerlas en perfecto estado es importante.